Música Un bus interprovincial de la empresa Turismo Norte Barranca impactó contra la parte posterior de un volquete en el kilómetro 83 de la carretera Panamericana Norte en la zona conocida como El Cruce, en el distrito de Chancay Solamente se registraron daños materiales Música Música Sin embargo, el mencionado lugar no tendría control por parte de las autoridades en el sentido que todo vehículo de transporte público, incluso particulares tratan de ganar un espacio para obtener pasajeros en el referido lugar Música Hasta el lugar llegaron inspectores municipales de Chancay para restablecer el orden Música 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 Y es momento que Chancay cuente con un terminal terrestre y se empiece a ordenar el transporte en el distrito portuario Música 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 Música